Aceptar perfiles desconocidos en redes sociales. Es un factor que aumenta el riesgo de sufrir ciberataques e incluso caer en posibles casos de ciberacoso, ya que no se sabe quién se encuentra al otro lado del ordenador. Existen consecuencias de publicar tus datos, entre las que se pueden destacar la pérdida de privacidad, que tu información y datos personales lleguen a desconocidos, estar más expuesto a los hackers e incluso ser más fácil de geolocalizar. Si te piden que mandes fotografías en tus redes sociales, ¿las enviarías? Claro que sí. Depende de la persona. No las compartiría. Gobierno de México